Cerca de 200 competidores de varios países y los mejores de Costa Rica estarán este fin de semana en el torneo internacional de karate Kyukushin que se disputará en el polideportivo de Pérez Celedón. Un torneo internacional abierto a todas las organizaciones y bueno tenemos la compañía de todas las organizaciones del país de karate y también la compañía de competidores desde México, Chile, Perú, Honduras, Panamá, Estados Unidos. Nos enorgullece demasiado porque se ha trabajado muy duro para esto, es la tercera edición, todas han sido un éxito, la cantidad de competidores que hemos tenido ha sido muy significativa. Este torneo es de los mejores que se realizan en el país y único en la región brunca.